Bueno, tocamos hace algún tiempo el tema de San Miguel Allende y el deterioro de su entorno arquitectónico y físico. Ahí con la construcción de nuevos fraccionamientos, tuvieron aquí algunos integrantes de organizaciones de San Miguel Allende. Hoy recibimos a dos vecinos, a dos ciudadanos de San Miguel Allende, que además son vecinos de este desarrollo capilla de piedra que tantos dolores de cabeza ha estado produciendo, menos a las autoridades, que parecen muy complacidas con él, pero sí a los habitantes de San Miguel Allende. Están con nosotros Rodrigo Treviño, te agradezco mucho que estés por aquí, y Roger Jones, ambos son vecinos de Capilla de Piedra, donde hace unos días publicamos que hubo una explosión, parece que accidental, pero que puso en evidencia muchas de las debilidades y precariedades urbanísticas de este lugar. No sé quién quiera platicarme un poco más del tema. Bueno, pues quizás yo, porque yo vivo con mi esposa en frente de Capilla de Piedra, en la colonia Tascadero, y pues a las 8, 8 en la mañana, el 13 de enero, ¡pum!, una gran explosión. ¿Sábado o domingo? Fue un sábado, y mi esposa y yo levantamos para ver qué pasó, y vimos un edificio con mucho pulvo, y pues caos, sentimos... Alcanzaron a llegar algunos, digo, la explosión provocó daños también en la zona aledaña, algunos hoteles, estuvimos publicando algunas fotografías. ¿Ustedes no sufrieron daños en su casa? Sí, sí sufrimos daños. Tenemos una casa de huéspedes allá, y el comedor, la puerta del comedor se explotó, y hay vidrio en la mesa donde los huéspedes van a desayunar. Pero gracias a Dios eran temprano, y todos todavía están dormidos, pero todos ya están despiertos. Y entonces descubrí este roto, y luego recibí una llamada de un vecino que tiene muchas ventanas rotas en su casa. Entonces yo empecé a checar a los vecinos para ver si están bien. Y entró a un lugar que se llama El Castillo, en frente de nosotros, y casi toda su casa está en frente. Canciones, ventanas rotas, luego otra casa, y tocando las puertas, y sí, muchos problemas. Y también muy preocupado por los que viven en frente de nosotros, en Capilla. Y los que están en Capilla de Piedra. Déjenme preguntarle algo antes. Cuando se construyó Capilla de Piedra, ¿ustedes estaban viendo ahí cómo crecía esto? ¿Les provocó problemas también? ¿Veían que iba a generar esto un problema en la zona? Pues sí, la verdad es que los vecinos quieren saber qué están haciendo. Porque la información que tenemos que era una reserva protegida, por ley. Pero por una noche o de otra llegaron muchas máquinas y empezaron a construir allá. Y desde este día, que fue hace tres o cuatro años, ni recuerdo, empezaron a construir este desarrollo. ¿Son muchos edificios de departamentos? ¿Son muchos? No sé si hay... ¿Tú te acuerdas, Rodrigo? ¿Cuántos son? Bueno, es que hay una problemática aquí. Nadie sabemos qué está autorizado y qué se está construyendo porque el expediente sigue siendo secreto. No es secreto. Todavía después de años sigue la secrecia del expediente. Entonces, una cosa es lo que sabemos que estuvo originalmente autorizado, que estaba en maquetas, que era un condominio horizontal. Luego se pasó a un condominio de 88 edificios y 265 unidades. Lo que deberían ser aproximadamente edificios de dos pisos, más o menos. Condominios de dos pisos, alguno a lo mejor de tres pisos. Pero si vieron ustedes ahorita el video, lo que se construyó es totalmente diferente. Es una mole de edificios, 88 edificios sí, pero de seis, siete pisos. Si multiplicamos 88 por seis, pues ya estamos hablando de casi de 500 unidades. 500 departamentos. No sabemos si eso está autorizado. No, la densidad habitacional creció notablemente en la zona, los vehículos, en general los servicios. La explosión de ese sábado, 13 de enero me dijo la fecha, que fue un producto de una acumulación de gas, una fuga de gas en un departamento, trajo grandes complicaciones para los cuerpos de emergencia. Esa cantidad de edificios no contemplaron salidas de emergencia, vialidades con la suficiencia para atender una posible emergencia. Y se puso esto claramente en evidencia. Lo estábamos midiendo ahorita del camino para acá. El único acceso es de 3.6 metros de ancho para 500 unidades. Es una pequeña callejón prácticamente para darle entrada a todo eso. Las pendientes, porque es una loma, es una loma con pendientes muy altas. Las calles tienen pendientes muy altas y al parecer los bomberos no podían subir las calles tan empinadas. Y de hecho hubo una declaración de la persona de los cuerpos de rescate diciendo que no podían accesar los edificios dañados por la pendiente de las calles. Cosa que ya lo habíamos dicho nosotros como ciudadanos. Y cuando pedíamos ver los estudios de factibilidad, de impacto vial, de protección civil que se requieren para un desarrollo de este tipo, pues como todos son secretos y han seguido siendo secretos, pues nunca hemos visto quién lo autoriza. ¿Qué argumentan para que esto no sea público? Es una cosa de la mayor importancia para una ciudad que además es patrimonio de la humanidad. ¿Lo reservó la administración actual o la anterior? Lo reservó la administración anterior de Mauricio Trejo. Sin embargo, la administración actual, además de que ha mantenido la reserva y los ciudadanos la hemos luchado contra ella en juzgados y la hemos ganado. Y actualmente esto es una cosa medio rara porque la última escudo que tomaron para mantener los archivos secretos es el famoso juicio de lesividad que ya lleva más de un año y medio y que supuestamente ya se había resuelto hace un año y medio. Y luego pues yo creo que encontraron con que el juicio de lesividad es una buena excusa porque dice es que puede afectar el juicio de lesividad. Bueno, los edificios ya se terminaron. Parece una maniobra jurídica no para aclarar el tema sino para ocultar la información. Exactamente. Eso es lo que puede parecer. A ver, déjame preguntarle a Roger. La calidad de vida de ustedes como vecinos de la zona, ¿cómo se ha visto impactado? Pues podemos decir de los principios de la construcción estamos muy dañados todos. Como una enfermedad. Porque no sentimos bien en nuestra casa. Era una zona que tiene mucha fauna, muchos animales, muchos pájaros. Hasta los mariposas que van a Michoacán, dormían allá en las noches y ya no pasan. Porque cuando llegaran, cortaron todos los árboles, los cactáyos. Todo eso no dejaron, no puedo ver que dejaron nada libre. Es una de las razones por las que personas como ustedes llegaron a San Miguel a vivir en esta zona, ya se acabó. El entorno grato. Pero una cosa, mi esposa es bien mexicana y es de San Miguel de Allende. Entonces sí, para decir de la gente de otros países, ya uno se está vendiendo sus casas. Recuerdo cuando ustedes vinieron la primera vez, cuando todo estaba en construcción, el complejo, algunas partes del complejo. Nos decíamos, esto va a impactar definitivamente la calidad de vida, la calidad que tanto se presumió de premios ganados como un hábitat muy bueno para vivir. San Miguel de Allende, ¿se ha vuelto realidad todo esto, Rodrigo? Sí, absolutamente. Primero que todo, el colapso vial de San Miguel de Allende es una realidad, ya no nada más de días festivos, es una realidad diaria. Ahorita en San Miguel de Allende, por ejemplo, que antes todos lo hacíamos a pie o en transporte público, pues ahorita en transporte público puede tardarse fácilmente 40 minutos en llegar al centro. Que para un pueblo tan pequeño como San Miguel no tiene sentido, es tráfico colapsado. En el caso del atascadero, que era una de las zonas residenciales más bellas de México y del mundo, pues ahorita está todo lleno de se vende, se vende, se vende. Porque la vista que tenían, que era una vista de una zona, que el plan de ordenamiento territorial, y tenemos fotos y las puedo dejar aquí, las pueden mostrar cuando quieran, como lo que dice el plan de ordenamiento territorial vigente, es que una parte debía ser de preservación ecológica y la otra parte de densidad H0. Y de pronto, es más, cuando fueron las mesas de trabajo que los ciudadanos exigimos, y aquí hago un paréntesis, qué tristeza ver a nuestras autoridades convertidas en pinochos, diciendo mentiras. Ahí estaba el director de desarrollo urbano, obviamente no sabía dividir, porque él decía que sí cumplía con H0, que los edificios de ocho pisos cumplían con H0. Ahora ya re-densificaron, y re-densificaron después de haber construido, o sea, todo se construyó ilegalmente. De facto, ya ante hechos consumados. De hechos consumados. Han crecido las vialidades de la zona, ha crecido la conectividad, esto sigue igual. Todo sigue igual. Se conecta 500 departamentos a una zona, se supone que por esa calle el tráfico va a aumentar y hay que ampliarla. ¿Qué es el problema de agua potable? El problema de agua potable en San Miguel es, o también, yo les pido, si hay gente que me escucha, que se diviertan y vayan a la oficina de opacidad, digo, digamos oficina de opacidad, la oficina de acceso a la información, y pidan información de la calidad de agua en San Miguel. Es secreta también. La calidad del agua en San Miguel todos sabemos que es muy mala. Está contaminada con metales pesados. Hay una epidemia, epidemia de fluorosis, que por desgracia son los extranjeros los que nos están ayudando a resolverla, porque el gobierno niega que exista. Según el gobierno eso no existe. Pero vemos a los niños que sonríen y la fluorosis no se puede ocultar. Además de las comunidades rurales, ¿también pasa ya en la ciudad? Exactamente, ya está pasando en la ciudad. ¿Un análisis independiente de la calidad del agua no se podría hacer? Lo hicimos y encontramos que el agua que estamos tomando es agua fósil, que ya está contaminada con arsénico. Y hay un contaminante muy preocupante, mercurio. Ese tiene que venir de industria. Ese no es un contaminante. O de la minería antigua también. Pero pensamos, porque eso no existía hace 10 años, que tiene que ser algo más moderno. Pero otro problema también muy grave, que no entendemos, no hemos visto las factibilidades de agua y drenaje. Capilla de Piedra no tiene planta de tratamiento de aguas. O sea, tenemos 500 unidades o las que sean, porque son secretos. Que se conectaron al drenaje municipal. Así es, pero el drenaje municipal, San Miguel de Allende trata menos de la mitad del agua, del drenaje sanitario que produce. Entonces, si ya es insuficiente la planta de tratamiento de agua de San Miguel, si no hay ningún plan, porque yo no he escuchado a ningún político, que inclusive ahorita en época electoral diga que va a ampliar la planta de tratamiento de aguas, ¿cómo dan factibilidad para todas estos cientos de unidades sin planta de tratamiento? Y todo ese drenaje va. Y una de las cosas que también ya se nota es que esa zona del atascadero, ahorita, porque es una zona muy bella, muy arbolada, pues ahorita huele a drenaje. Obviamente, hasta las conexiones de drenaje no fueron bien hechas, porque huele bastante feo. Otro problema que se ha tenido, y hubo daños, y está documentado, y pueden encontrar videos en YouTube, temporada de lluvias, drenaje pluvial. No hubo estudios de drenaje pluvial. Si ustedes vieron, y ahí vieron el video, todos los edificios son moles tras moles. No hubo zonas de donación, al parecer hubo una permuta, no sé también, sigue siendo secreto, así es que las zonas de donación que por ley debió haber, no las hay. ¿Quiénes desarrollaron? ¿Qué empresa desarrollaron? Sabemos, pensar todo es secreto, y eso de quién está detrás ha sido secreto. Lo mencioné la vez pasada, Pedro Martín Borque, que es hijo del dueño de Soriana. Pobrecito, yo creo que no tienen dinero, y a Soriana no les da suficiente. Tienen que ir a destruir patrimonios de la humanidad para comer, pobre gente. Empresa Regi Montana. Empresa Regi Montana, bueno, y de Torreón. Hemos sabido que el crecimiento sigue, que hay nuevas zonas, que hay otros terrenos que se van a construir. Publicamos aquí hace algunos meses un terreno propiedad de la familia Jurado, que es el Rodolfo Jurado, que es alcalde de San Miguel Allende, es ahora oficial mayor del municipio, y que también se piensan hacer ahí desarrollos contra viento y marea, ¿no? Definitivamente. De hecho, es una tristeza porque yo no veo un verdadero plan de desarrollo urbano. San Miguel de Allende no ha cumplido con la ley y no tiene un plan municipal de ordenamiento ecológico territorial. El PMDUOET no existe. Se ha dicho que se va a hacer, pero no se ha hecho. En el Inter, y el no hacerlo, le ha dado carta blanca a que exista un vacío. ¿Se van a acabar las ciudades patrimoniales de San Miguel de Allende? Francamente ya se la acabaron. Ahorita San Miguel de Allende, el perfil de turismo que atrae no es el que atraía antes. Ahorita es un turismo más de reventón. Por eso hay tantos problemas de criminalidad. Hay muchos bares, hay mucha venta de droga. El único que no se entera es nuestro presidente municipal. Pobrecito, yo creo que vive en otro mundo. Pero los que vivimos en San Miguel, que ya subimos asaltos a mano armada en el centro histórico de San Miguel, los que vemos el perfil de turismo que estamos atrayendo, pues, digo, notamos ese deterioro y no vemos, sigue siendo una especulación inmobiliaria gigantesca donde todo mundo cree que se va a ser millonario con estas especulaciones. Y algo interesante, hace 20 años, una casa en San Miguel podía valer medio millón de dólares. Ahorita todos los desarrollos que existen ya están vendiendo casas. Compre su casa en un millón 500 mil pesos. O sea, ya son segundas casas, son casas de fin de semana que se venden como inversión para los que tienen dos, por ejemplo, dos créditos, un crédito Foviste, un crédito Fonavit. Usa uno de tus créditos, cómprate un apartamento en San Miguel y luego úsalo como Airbnb y gana dinero. Y entonces ahorita lo que hemos tenido es una explosión de Airbnbs, gente que viene en automóvil y que quiere llegar a San Miguel en automóvil porque vienen de Ciudad de México y vienen a estos apartamentos. Obviamente le está pegando a los hoteles porque la gente que va a estos Airbnbs ya no se queda en los hoteles. Tampoco va a los restaurantes. Ya la gente que va a estos lugares hay cocina en su casa. Pues a lo mejor que se beneficie Soriana porque la gente va de compras a Soriana en lugar de ir a un restaurante. Oiga, ya gobernó en San Miguel Allende el PRD, el PRI y el PAN y parece que los problemas no se han solucionado. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Habrá manera de debatir en estas próximas contiendas que se vienen un poco a dónde va San Miguel, que hay algunas mesas que la sociedad civil se ha escuchado o no? ¿O seguirá esto ante la total indiferencia de la autoridad? Bueno... Esta es una pregunta más política pero son tiempos en los que los candidatos suelen escuchar cuando son candidatos. Bueno, lo que pasa es que yo, ahora sí, yo quisiera... Se dice, no lo sé, no me consta que don Ricardo Villarreal piensa reelegirse. Pues tendrá que explicarnos cuál es su programa de gobierno. No lo hemos visto en tres años de gobierno, todavía no conocemos su programa de gobierno. Sabemos que nunca da la cara, desarrollos, expedientes secretos, decapilla de piedra que él dijo que iba a detener el desarrollo y me iba a meter el juicio de lesividad. El juicio de lesividad se convirtió en una maniobra judicial, como dijimos, únicamente para ocultar información. Ahí está el desarrollo, ya se vendió. El municipio nunca tomó acciones a pesar de que los lineamientos del juicio de lesividad debieron haber detenido la construcción de las unidades que no estaban autorizadas. No pasó nada. Se construyeron, se vendieron, nadie dijo nada. Bueno, pues don Ricardo tendrá que darnos una explicación a los ciudadanos. Yo voté por don Ricardo Villarreal y me siento traicionado. Si quiere volver a tener mi confianza, pues no sé qué tendrá que hacer. Pues creo que el rescate de San Miguel tendrá que estar en manos de sus ciudadanos. Exactamente. Tanto los avecindados ahí como los nativos, porque no se ve por dónde la autoridad sin presiones de quienes quieren vivir en un San Miguel tranquilo y que además se aproveche sus ventajas para atraer este turismo internacional de buen nivel. Absolutamente, pero sí es importante que los ciudadanos estamos participando, por eso estamos nosotros aquí. Hay una participación ciudadana y ahora que va a haber un debate, pues vamos a escuchar. Si don Ricardo quiere elegirse, pues ahora tendrá que explicarnos qué va a ser. Parece que van a tener un candidato ciudadano, lo cual resulta interesante como opción. Pues también vamos a escuchar qué dice él, porque yo no he escuchado todavía propuestas ni del candidato ciudadano ni de ningún otro partido. ¿Troger algo para finalizar? ¿Qué nos dice de todo esto? Pues yo ya tengo 35 años viviendo en México. Mi esposa es un héroe, ella ama San Miguel de Allende, ella es sanmiguelense y siempre estamos allá con nuestros corazones para ayudar a los ciudadanos, por los niños, para un San Miguel sustentable. Esta organización que patrocina en algunas comunidades rurales soluciones para la problemática del agua, en su mayor parte son muchos extranjeros los que la apoyan, ¿no? Caminos de agua. Caminos de agua, sí. Y también somos parte de Vía Orgánica, Preservación San Miguel. Estoy trabajando ahorita para ayudar a los refugios, los migrantes que pasan en el tren. Pues estamos allá por ayudar a la gente. Exportamos artesanía y gracias a Dios va bien, sustentable. Pero queremos San Miguel, que cuidar San Miguel, queremos más turismo de educación, abre más escuelas de arte, de música. No necesitamos más bares. Y los desarrollos tienen que respetar como arquitecto, la integridad de la cultura de México, de San Miguel. Y la autoridad normal esto. Y sentimos triste que vimos el camino que va a otro lado, que la gente está viendo, puedo ganar en San Miguel. También vino americanos y gente que están allá por bienes raíces a vender. Pero la verdad es que San Miguel es tan bonito y su gente, su cultura. Y queremos ver que va bien, como por todo México. ¿El aeropuerto ya se tuvo esa idea o sigue? Pues a menos que esté ahí por debajo del agua, tengo entendido que la Secretaría de Humanidades y Transportes dijo que nunca va a dar un permiso a un aeropuerto en medio de una zona urbana. Entonces, no tenía mucho sentido. Pero quisiera retomar algo que comentaste ahorita, Arnoldo, sobre, por ejemplo, la situación del agua. Qué bueno que tenemos caminos de agua y que tenemos a lo mejor extranjeros que vienen a decirnos lo que debemos hacer. Pero tenemos instituciones que deberían funcionar. Tenemos Zapasma. Zapasma, que es la empresa de agua. que no da a conocer los análisis del agua y que nos oculta. Pero es que es una cuestión importante. Precisamente mi propuesta como ciudadano y no como candidato porque yo no soy candidato y jamás he trabajado en gobierno ni pienso trabajar ni me voy a hacer política electorera. Es precisamente que esos puestos técnicos se manejen como puestos técnicos y no como puestos políticos. La dirección de Zapasma no debe ser un premio político a algún amigo. La dirección de Zapasma es un puesto técnico es una cuestión técnica cómo se maneja el agua. Pero no ha pasado. Yo creo que ni en la anterior Pero vamos eso es lo que tenemos que exigir los ciudadanos. Ahora vamos a mejorar la calidad del agua. El primer paso es hacer público el análisis de agua para si entendemos el problema podemos resolverlo. Vamos a pedirnos también la información a ver si nos la niegan también. No pues Hay que recurrirla. Pidan la factibilidad de agua y drenaje de capilla de piedra. A ver una cosa que sí es cierta vecinos de La Palmita que es zona aledaña se quejan desde que se construyó capilla de piedra y les cortan el agua. O sea no había suficiente agua. Hay tardes. Como sucedió también se hizo el famoso parque Splash y que también Ricardo Viral dijo que él iba a detener y nunca se detuvo. Ahí está. Con fraccionamiento incluido. Con un fraccionamiento incluido. los habitantes de la zona de la comunidad de Los Rodríguez que está ahí a un lado ahorita se quejan de que pueden pasar un mes sin agua. Entonces no hay factibilidad de agua. Entonces que Zapadme empiece por transparentar estas factibilidades de agua los estudios que son técnicos o sea yo los puedo firmar yo puedo firmar cualquier cosa pero un estudio técnico serio de factibilidad de agua es lo que tenemos que empezar y a lo mejor no tenemos que traer al gran hombre blanco que nos venga a salvar de otro país simple y sencillamente con que nuestras instituciones funcionen como marca la ley como lo marca la ley y que necesitamos de un presidente municipal que le tenga un poquito así de este tamaño un poquito de cariño a San Miguel de Allende de respeto a los que votaron por él eso ya sería mucho pedir sí bueno qué ha pasado con el edificio destruido se está reconstruyendo nada está está allá igual de las fotos que está enseñando su público muy importante que también pero yo creo que hay que derrumbarlo imagino que quedó en condiciones sí absolutamente técnicamente habría que ver el dictamen tengo entendido que hubo como cuatro edificios con daños estructurales pero aquí hay un punto también que me da mucha tristeza las autoridades o las personas de protección civil que fueron a hacer su trabajo y que batallaron y se hicieron el comentario de que no podían llegar una semana después o varias después hay una rueda de prensa y la persona del municipio a cargo de protección civil en lugar de preocuparse por las vidas de los residentes de Capilla de Piedra y de los vecinos se pone a justificar el desarrollo diciendo bueno sí las calles están muy empinadas pero en San Miguel hay otras calles empinadas y da inclusive el nombre de una calle que es una calle ornamental no es el único acceso a una zona de densidad H3 o sea seleccionado por pero a mí me da tristeza como ciudadano que la persona que debe estar a cargo de nuestras vidas de nuestra protección civil esté más preocupado por defender al desarrollador que ni vive en San Miguel caray ni siquiera es de San Miguel ese desarrollo a San Miguel no le ha dejado ningún beneficio económico fuera y me podrán acusar pero fuera de los moches que se hubieran podido pasar para comprar voluntades yo no creo que se haya hecho ninguna derrama económica en San Miguel de Allende por este desarrollo vamos a seguir todos los temas yo creo que es muy importante gracias por por venir desde San Miguel hay en destacar que es un esfuerzo importante pero también con nuestro reportero allá con Roberto Gutiérrez vamos a estar pendientes todos estos datos ocultos a ver si logramos abrir esa opción maravilloso esperemos que sí y lo que pasa en estos días pues también yo con mucho gusto los recibo de nueva cuenta gracias gracias a ustedes y a quien quiera venir sabemos que de pronto en San Miguel de Allende están también las cosas medio complicadas con estas presiones del ayuntamiento mucha gente de la sociedad civil que luego pues se ve afectada si se malquiste con un alcalde eso lo sabemos lo sabemos que ha pasado en todas partes pero ojalá haya valentía de la sociedad de San Miguel de Allende para exponer estas situaciones regreso en un momento gracias